Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor Prendido en la fiebre, brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mi Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte, y busco en las copas, el vino de olvido, que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas, el fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos, pueden separarte, separarte de mi Te llevo, te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón No, 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 no